El canal más visto de la ciudad, Fran Más TV, Alcorcón Madrid. El canal más visto de la ciudad, Fran Más TV, Alcorcón Madrid. 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 Quédate, hasta que llegue el maldito que vive aparte. Quédate, hasta que llegue el maldito que vive aparte. Y me divida como hirieron tus labios, y me divida como hirieron tus labios, de parte a parte. Gracias. Que no te caigan muy nunca. Hemos querido mucho y tendremos mucho también esta noche. Esto es The Boss Yesterday. The Boss Yesterday He's a lady, Gary. I'll be seen a public. The town scene, dancing on the street. Don't go to something out last night. We know you changed everything. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo la vida Podría regalarte el cielo Y poner las estrellas Cada una de ellas Y te digas un deseo Antes de que muera Salarnos de las llamas Cuando el infierno nos quema Y podría darte la oportunidad Desea que no te mueres Esta noche hasta la muerte Y no te llamamos Nada que pedir Podría darte la oportunidad De tener Tus manos sobre mi pierna Suave Como la seda y el sartén Como la seda y el sartén Me inspiras Con esos ojitos del nido Con los que me miras Me inspiras Me iluminas mis sueños Y mis fantasías Me imaginas Estando cerca de ti En el resto de mi vida Que cuando me toques Tus manos Serán la cura Para mis heridas Y podríamos encontrarnos En el desierto Y cuando estemos seditos Con la seda En nuestros besos Y bastará Como un sonrisa De serenidad Para creer Que el momento Tu mano pasará Y podría pegar Acer que no Que caigan las estrellas Cada una de ellas Y te invitas Un deseo Antes de que muera Salgarnos de las llamas Cuando el infierno Nos quemará Y podría dar La oportunidad De ser que me acompañe Esta noche hasta la muerte Y no tengamos nada Que creer O al final De la oportunidad De tener Tus manos Son de mi piel Suave Como la seda Y el sate Más que con la seda Y el sate Como la seda Y el sate Y vamos a hacer Hasta aquí La protagonista De una de mis canciones Está por ahí Pero ya no lo ha dicho Mucho más Así que nos despedimos Con la canción Que todos conocéis Que se llama Imagíname Si un tito Las calles de Madrid Vamos Aún recuerda Que ya es tarde Que sin motivo Echabas a venir Estaba contigo No importaba Ni lo que le pido No importaba En los lugares Y tampoco Por seguir Estaba contigo La vida Te miras Sentido Para mí Dime 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 Cuando viviré Cuando te vayas Cuando te vayas Solo dime Que sobreviviré Cada mañana Imagíname Imagíname Sin ti Por las calles De Madrid Imagíname Sin ti Como voy a ser feliz Imagíname Sin ti Te marchaste sin contestarme Si no dijiste Es mejor sí Sabes que yo No dejaré de amarte No dejaré de amarte Que esto me hagas Imagíname 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 Como voy a ser feliz Imagíname Sin ti Imagíname Sin ti Por las calles De Madrid Imagíname Sin ti Por las calles Como voy a ser feliz Imagíname Sin ti Por las calles De Madrid Imagíname Sin ti Como voy a ser feliz Imagíname 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 Sin ti Imagíname Sin ti Sin ti Imagíname Sin ti Por las calles De Madrid El canal más visto de la ciudad Fran más TV Alcorcón Madrid